Carlos Ernesto le diagnosticaron el CIB aproximadamente a los cuatro meses de edad. Realmente yo tenía mi seguro que cubría todos los hospitales de América del Sur. Estudié los doctores, su currículo, cuántas cirugías hacían al año, sus experiencias, la tasa de mortalidad. Había muchos hospitales que llenaban mis expectativas en cuanto a profesionalismo, pero esta fue la única, la fundación que tenía el profesionalismo y que le es humano, o sea, que era todo de la mano. Gracias.